Bueno, Miguel, enhorabuena. Nos vemos después de un mes, más o menos, cuando venimos en Valencia. ¿Puedes hacer un pequeño resumen del torneo? Bueno, pues yo destacaría sobre todo la regularidad de las jugadoras. De tal el primer día hasta el último jugando bien en el oncesto, compitiendo bien, peleando bien todos los partidos, no es fácil con niñas jóvenes. Y creo que ya se han demostrado, primero, mucha hambre de campeonato, mucha hambre de llegar muy lejos, y un espíritu competitivo que es muy loable. Bueno, pues prácticamente durante todos los partidos, exceptuando el último minuto contra Bélgica, que fue el lunarcito que podemos ponerle a la competición. Ese último minuto, malas decisiones, y yo creo que perdimos nosotros el partido, más que ya lo van a decir esto contra el equipo campeón, que además gana muy fácil a final, pues nos deja un rebustillo raro, pero bueno, espero que sea algo para que todos aprendamos de esos minutos, de cómo jugar en los minutos finales de un partido decisivo. Y después destacar la autogestión del grupo, la noche del sábado, para disfrutar un partido dificilísimo, para entrar en el modulo y poder competir y poder ganar. Complicado, ¿no? Lo que dices, la noche del sábado, después de perder, el partido de ayer, tampoco se empieza muy bien el partido. Difícil, pero bueno, hay varias jugadoras con mucha personalidad del equipo que han tirado del resto y ellas han hablado, se han reunido y han pasado el mal momento, han llorado, han sentido la rabia que hay que sentir por saber que se te escapa algo, un poco por tu culpa, porque pensamos que no hicimos bien las cosas en los últimos minutos del partido. Pero a estas edades tener esa capacidad de superación y volver a jugar el partido novísimo y tal, con todo el partido y demás, con muchos nervios y mucha ansiedad, y empezamos abajo el marcador, el tercer y cuarto puesto, pero bueno, las chicas la verdad es que se han merecido la medalla que ya han hablado. Bueno, en Valencia hablábamos, me decías un grupo de 4 o 5, metidas a Francia, metidas a Bélgica, metidas a España, metidas a Rusia, que al final son siempre los mismos, ¿no?, los que están arriba. Bueno, yo creo que hay dos equipos, ha habido un nivel muy alto y de hecho hay dos equipos, son Italia y Rusia, que se han ido muy abajo. Rusia, que era candidata al oro, se ha ido al decimotercer puesto, perdiendo los tres primeros partidos por un punto y se fue al decimotercer puesto, ni siquiera entró en los últimos finales, ¿no? Italia es el equipo campeón el año pasado y mantenía varias de la generación y también se ha ido muy abajo y en cambio nuevas potencias, tipo Suecia, tipo Holanda, incluso Polonia, un equipo de primer año prácticamente, se ha metido arriba. Es una generación donde hay muchísima igualdad y te exige estar los 10 días a un nivel muy alto y los días claves a un nivel altísimo para poder sacar premio. Para un par de días de vacaciones y a pensar en Rivas. Sí, bueno, no dejamos de empezar en ningún momento, pero bueno, esos 15 días antes de empezar la pretemporada trataremos de, bueno, de encerrar un poquito todo, toda la preparación y descansar, que también hace falta. ¿Y qué tal se presenta la pretemporada, la pretemporada? Bueno, yo estoy muy contento con el equipo que hemos hecho dentro de las posibilidades económicas del club, creo que hemos hecho una buena plantilla para competir en las tres competiciones que vamos a hacer. Un grupo formado por una base de jugadores nacionales de primer nivel y con dos apuestas americanas, una en crecimiento y otra está mucho trayectoria ya, junto a otra extranjera que lleva dos años en España con un nivel y el equipo que a mí me gusta y creo que podemos, primero, jugar bien al baloncesto, que es el objetivo principal que hay, en vez de saber rápidamente encontrar una forma de jugar bien al baloncesto, porque sé que si encontramos esa manera común de jugar, yo creo que tenemos un buen equipo y las grandes citas creo que responderemos bien. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias.